... ... ... ... ... ... ... Y mucha atención ahora porque vamos a ver impactantes imágenes que fueron captadas anoche tras los fuertes rayos que cayeron sobre localidades de la sierra y Amazonía. La tormenta eléctrica se dirige ahora al sur del país. Este video fue captado desde Cumbayá por el periodista José Antonio Sánchez en el cual se ve como el rayo ilumina la noche y se escucha la potencia del trueno. Pero antes de eso hubo muchos más y unos muchos más bonitos que no los pude grabar. Los ciudadanos grabaron desde distintos lugares la tormenta. La potencia de los rayos iluminaba en la noche y de inmediato se escuchaba los truenos. Según la NASA en promedio cada año 25 millones de rayos golpean la Tierra, lo que quiere decir que 100 relámpagos caen en nuestro planeta cada segundo. Aún con inundaciones o con sismos recién pasamos uno, hay que tener nuestra mochila de emergencia. Es importante que todos y todas desconectemos todo tipo de artefacto eléctrico. En el satélite meteorológico se observa que la tormenta fue en la Sierra Norte y Amazonía. Sin embargo, se dirige al sur del Ecuador. Luego para el fin de mes y los primeros días de noviembre nuevamente se está presenciando, estamos estudiando y viendo que se van a generar este tipo de eventos. La tormenta eléctrica de este lunes inició cerca de las 7 de la noche y duró aproximadamente una hora, generando daños menores en quebradas y saturando los sumideros. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.